En una asombrosamente eficiente distribución de espacios, 35 metros cuadrados en los que puedes disfrutar de una cómoda habitación, área social, un baño, una funcional cocina y un área que puedes utilizar como estudio o una segunda habitación. Una espectacular vista panorámica hacia las montañas orientales al norte de Bogotá, donde seguramente disfrutarás muchos bellos amaneceres desde este confortable lugar en el piso 26. El conjunto cuenta con tres ascensores por torre, chute de basura, cancha múltiple, gimnasio, salón de juegos, barbecue, lavandería comunal, zona para mascotas, co-working, salón comunal. Tienes que conocerlo.